Milton Caraglio está encendido y amplió su relación con el gol durante la jornada 16 del clausura 2019. Llegó a 10 goles para fijar una cifra que nadie conseguía en Cruz Azul desde el clausura 2013. Hace seis años el argentino Mariano Pavone consiguió la misma cifra. Sin embargo, la décima fue en 1.339 minutos para un promedio de gol cada 133 minutos, algo que Caraglio supera en 914 y un tanto cada 91. Pavone marcó 10 en 6 juegos con 2 dobletes y un hat-trick, mientras Milton desde la jornada 7 que se estrenó en el certamen ha anotado ante 7 rivales con 3 dobletes. Por otro lado Caraglio llegó a 50 goles desde su arribo a la Liga MX y lo hace en un momento clave, de cara a la liguilla donde Cruz Azul llega enrachado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.